¡Muy buenas fantasmagos chicos! Somos mi traes Mike y estamos en un nuevo video de reaccion Y al menos hoy Ando un poquito... Cabizbajo Depres ¿Por qué? Yo pensé Que tendría quizás un poquito más de apoyo A pesar de que fuese largo Porque hoy he subido Osea, al momento de grabar este video También subí el primer episodio de Persona 5 Royal Que ya estaba a punto de decir ¡Es que joder! Me voy a reír cuando tenga que grabar después el episodio En fin He grabado... He subido ya el primer episodio Y no ha tenido tantas visitas como me gustaría Al menos dentro de lo que son las primeras 12 horas No ha tenido las visitas que me gustaría Así que... Bueno Dentro de lo que cabe Por ser episodio largo es desesperable Además de que literalmente Youtube me sorprendió con 3 Content ID De canciones Del mismo juego Que se supone que Son... El... El origen de esas canciones Prácticamente de donde se han surgido Eh... Y me han tirado Content ID De personas Que... Hicieron covers de esas canciones Ay... No voy a decir nada Yo me voy a quedar mi calladito Yo... He hecho las impugnaciones pertinentes Ahora esperemos que... Youtube no se ponga pendejo Y... Me... Deje tranquilo Pero en fin Quiero quitarme el malsador de boca Y... Vamos a reaccionar A... Una tercera parte De... La Pokédex chilena Que... Estuve mirando Y nos quedan 11 Pokémon Rhyperior Deliver Haxorus Ursarin Swampert Charizard Gardeward Sinzakun Shattu Vaporion Y... Mi tierno Nimikyu Son... 11 Si no conté mal 3... 6... 9... 11... Si... Vamos ahora a ver... 5 o 6 de acá Y el resto lo dejamos en una parte 4 y final Y ya está Así que... Poco más Ya saben que... El canal de Quitlag Abajo en la descripción Les dejo en la tarjetita de la parte anterior Y... El link de la lista de producción también va a estar ahí abajo En fin... Posiciones... Nos ponemos de aquí Un poco más de completa como debe ser Y... Vamos a ponerlo... En 720 como corresponde Y ahora sí 3... 2... 1... Comenzamos con... Rhyperior ¡Oy! ¿Cuál dijiste que era el mejor Pokémon? ¿Squartan? ¡Faga! ¡Sotuga de mierda fea de acá! Me hicieron recagar con esos memes de mierda malo wey La wea que tu de verdad quieres y necesitas Es un puto Rhyperior Deja de mostrarte lo destructor que este maldito tanque con pata Para empezar ¡Es un maldito tanque con pata weón! Tiene dos putos cuernos salados en la cara Mientras que a los sacos de weas como vos Con cuerdas alcanza para un piercing en el ar Sus brazos son literalmente cañones weón Que te van a desintegrar la cara Antes de que podáis decir ¡La reconstruz madre! ¡Viene el chupapoto rompecato de Rhyperior! ¡Ese par de weas disparan tus cagas feas de Geodudes Hasta la otra puta región weón! ¡Joder! ¿Y lo dijiste? Que le voy a pegar por la espalda ¡Ah, que mujer inmuya weona! Esta obra maestra de la historia Tiene una puta buena demolición de la bola weón Si vaya a hacer un pastel de pichiglas en el 7 Para intentar apuñalar al puto Rhyperior por la espalda Tu cuerpo será brutalmente aplastado ¡Oh! ¡Venga! ¿Cuál para adoptar que ese personaje? ¡Viendo como te retuerces del dolor en el suelo weón! ¡Mira esas placas que tiene el cuerpo weón! Esa hueá le permiten ir casualmente Agarrarse a cornetes en los higos Con detonados culiados como Groudon Y después echarse de pan a los volcanes Me haré magma Y en resumen Hacer la wea que se le cante el hoyo Cada una de esas cagas Ni de la mitad de tu cuerpo weón E incluso usa una entera en su entrepierna Pero esa hueá es para protegernos a nosotros De su imponente miembro Que deseo de... Ya sabía que iban a sacar el tema del miembro lejos La que no puedes encontrar a ninguno de estos rinoceros mastodontes en estado salvaje No los podríamos atrapar ni cagando Déjame contarte un secreto weón Este reculiao Que debería ser legendario Tiene un puto movimiento insignia Romperrocas Que tenga algún movimiento insignia o característico Méteme, las tiran en la raja weona A nadie le importa esa cagada de pulpo Esta wea sabe usar romperrocas Y con ese nombre está Icano que te va a romper el hoyo Y de paso la roca Este riconche su madre Tiene 140 de ataque base Y 130 de defensa Y más encima Debe tener la mejor putabilidad del juego weón Roca sólida Es decir, que este maldito culiao Recibe el 25% menos de daño De todos sus ataques que son súper efectivos Lo único mal es que un ataque de agua y lo revientas Y por experiencia, lo digo El culiao es roca y tierra Dos de los tipos más rebosantes de testosterona del juego Así que en vez de andar probando videos con penca Peca uno de estos Tranquilo, quicklack Si puedes mirar en mi descripción Sabes que está la lista de producción en tu canal Además de que lo dejo en los videos finales Si más no recuerdo Si espero no equivocarme, la verdad Culiao, quiérelo hasta tener un puto Rayperiod En fin Empezamos fuerte Empezamos fuerte ya A ver Se supone que el siguiente era Deliver creo Va a ser una weá parodia Va a ser una weá parodia Va a ser una weá parodia o lo vais a insultar de todas las manias posibles Que Dios santa Que tan caliente tenis que estar para ponérsela un pingüino weón Mira la nominación de mierda que creaste Un Deliver La peor weá que he visto en esta cagada de juego después de un Dumpstar Hoy la generación culia mala weón Weón Sus tres habilidades son Entusiasmo Insomnio Y espíritu vital A ver como ha querido haber ardo culiao Mi obvio con problemas de sueño Porque está garantizado que es 100% weonado Su única gracia es llevar comida en la cola Y atraer peleas de pokemones salvajes de alto nivel Buena conchetumare Tenida lonchera que te sirve de carnada Bravo weón La cagá es volador hielo y su mejor stat en la velocidad Lo que no te sirve de mucho cuando con una pura piedra La cual le ha causado en embole weón Su potomovimiento insipida Su potomovimiento insipida Puede gilear al oponente Y ni siquiera... Y va a ser cierto Lo puede curar Es una mierda weón Es una mierda weón Es una mierda weón Me encantaría por favor Que deje de ser un viejo pokephilo Un degenerado de mierda Y por último No se weón Estáis casado O desahódate con un Jinx weón Pero no un pingüino conchino madre Ah y una bicicleta que bien me gustaría Muchas gracias Santa por tu atención Feliz Navidad Degenerado de mierda Yo me lo puse Es que es para poner meme Del arca del noe De creo que se suena padre de familia Son lo demás Y poner al santa y un Jinx Y sale del libro Y dice como ¿Que diablos han hecho? Es que del libro es eso Es santa mal hecho Venga, happy friends A puta hacha por cara, weón Una puta hacha de batalla como las que usaban los vikingos Te decapita con su cara, weón Este tirópodo aplastaperra prende y guillotina, hermano Significa que va a matar a tu obscena y recibosa mierda de Pokémon Con su cara Este es un rostro humano Como podrán notar Se nota la ausencia en un arma afilada Y anda acá, el mando de mojón de camello Que esta guarrasín está empezando Este gigante tres genocidas Tiene tres habilidades Cuenta las conchetumare Cada una especializada en hacerte cagar en reversa, weón Lervio, sis Pum Asusta a tu weón inútil Hasta el punto en que el weón ni siquiera va a poder comer, hermano Vaya a Aslak para subir la velocidad Por el Niaxon Va a estar tan cagado de miedo viendo a un dragón con un hocico de hacha mirándolo fijamente listo para calambrarme el duodeno de un puro margazo Rompemole No hablamos de esculturas Miguel Ángel y la Takakamote Sino de limpiarse el escroto con tu cagada habilidad Jodee Un terremoto con levitación no he culiao En la cuestión de la limpiada de bolos Me acuerdo del anime de Jason Man, el puto opening No con esta habilidad que te baja con los pezones al suelo y te obliga a comértelo enterito y a pedir más huevos Frivalidad A él ni siquiera le importa que sea de mismo grupo de huevos Si es del mismo género que esta criatura del averno Te va a sacar la recontrachucha con un 25% más de daño Pero si no es el caso te pegar un 25% menos Lo cual no importa mucho cuando tenis 147 ataques bases Hablamos de un potencial de daño de 432 pedazos de mierda inútil Joder Estos Pokémones no legendarios capazes de hacer semejante hazaña Ese flojo concha de su madre del Slaking Que solo se lleva el culapa que le saca en la chucha En los random lock los Slaking son los más atesorados Porque Si la randomizada incluye habilidades Demasiado lento y frágil como para poder tener el valor de existir Pero darle una chance y te aporta la madre Y existe un jugador así que darle una chance y lo re Y reviéndote un poco al menos Yo lo he visto mucho en la segunda Hablamos del balpenca de tu abuela Hablamos de un baile que aumenta el ataque y la velocidad Ahí está Solo en caso de que no sea suficiente para ti Podí duplicar su puto ataque en puro movimiento Porque eres un sádico de mierda y querías hacer que tu oponente llore Por su existencia Por tener la osadía de existir en el mismo plano astral que esta máquina asesina Si no tenia un puto Haxon o dentro de tu equipo hermano Está ahí destinado al fracaso Joder 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 A ver ya vamos Repairior Deliverior Haxon Nos quedarían dos más O menos un tercero porque puede que me venga la gana de ver más Así que veamos que pasa Veamos que pasa Ay dios De las primeras generaciones era uno de los más competentes Por su habilidad Si no te sorprende mira sus stats hermano 90 HP 130 ataque base Y 75 en ambas defensas No solo se rascan entre piernas con cada intento de ataque que hagáis Sino que te obliga a enfrentarlo Porque está bendecido con dos de las mejores putas habilidades del juego Agallas y pies rápido Si lo quemas te culeas Si lo envenenas te culeas Si lo paralizas te reculeas Este es el weón Paralizar Le echa la velocidad Con pies rápido Y el otro le aumenta el ataque Cuando el weón tiene agallas El mejor movimiento que puede tener es imagen ¿Por qué? Porque imagen tiene un poder base de 70 Pero si le metí hasta alterado la wea se duplica Y si le sumo agallas Más el bono de stat Por la chucha Obtiene 315 De daño base weón Les recuerdo A las personas que me siguen por mis seres de pokémon Misaki El puto suelo Tiene agallas Por lo normal con imagen Es que destroza mundos ese puta ave Una pena que haya muerto por el maldito legendario Pero en fin Mira los movimientos que puede aprender hermano Y esta wea son algunos Es un tipo normal Pácticamente puede aprender cualquier wea ¿Alguna vez he visto a uno se cubriendo veneno weón? Creo que será por lanzamugre Ahí tenía este cariñocito emputado Para hacer caer a todas las cosas que hayan Ahora es cuando puede llegar y decir una wea como Oye que tanta wea que tiene un tipo de bolucha Le saco Caga el culiao Te invito a volver a pensarlo saco wea Porque esta mole pelúa de 1 metro 80 Wea ni 125 kilos Sabe hacer golpe aéreo Este peluche con rabia Wea hace la wea que queráis Sigue de lo que sea Como soporte Como sweeper Y si llega a estar en espacio raro Este weón trasciende A otra dimensión Más allá de la mortalidad Porque es mediamente lento Y si te han generado mierda Ando a conseguir un puto Orsering Y sacale la chucha Zarpazo a medio mundo Y eso porque es mediamente lento 55 de velocidad Es como Tirando ya Que podría usarlo para Trick Room Quedaría uno más Vamos a ver como quedas ahí fecho Con el último Que va a saltar ahora Swamper Oh Saco wea Esto es un mod clip Estos weones no la piensan dos veces Antes de darte vuelta el ano Si esta wea te ve Corre con un keniano Y ruega el universo Que no te haga explotar Como piñata con su semen Weón Porque podía aportar A la persona de tu vieja Que este bastardo Es terrible Y pulento ¿Vorías weonao? O erís ciego No hay que ser un genio Para darse cuenta Que este jolote culiao No hay que ser un genio Aunque Charles Darwin Me puede chupar la corneta Weón Porque este weón Necesita evolucionar Para desgarrarte el colon Pero vamos a ir por parte ¿Qué te parece? Sacase porto culiao De aquí Igual te mentí Hablemos del tulón al toque Nadie quiere al manstop Es que de verdad Es que Comprendo su rechazo El diseño es horrible Es horrible Mira este renaguajo Super desarrollado Pokémon Hijo de puta Un charchazo Para comerte las entrañas Mientras seguís con vida Porque eso es justamente Lo que te va a hacer Weón Mira esos ojos Weón Parecen los gogles De un puto saco Estimpan Toda la potencia De un terremoto Y un tsunami En alguna hueá Que al fin no es chill Son 110 ataques Contribuidos En un tipo agua Tierra ofensivo ¿Quién chucha Te soporta esa hueá? Esta cagada Que estáis viendo Debe ser la única mierda Que quizás Le puede dar cara Si es que antes No se caga De ver semejante bestia Pero como Si le tiro un galo A un suana Y le gano A esa rana Y mierda fea Primero Conche tu madre ¿Cómo se te ocurre Tener un suana? Pokémon culiao Ven Segundo Adivina quién chucha Puede aprender a avalancha Para sepultar A tu bailardo culiao Este mismísimo Conche su madre Que además Es inmune a electricidad Weón Un tipo agua Inmune a electricidad O sea Que mira Pulen de rayos Y están Whiskash En Quagsire Ay Dios Son todos los agua-tierra Ay Dios Ahora mismo Mi cabeza Está en plan Bugueada Dios Ahora mismo Estoy bugueando Gastron Ah Que no me acordaba El puto nombre Que tan pulenta Esa mierda Weón Cuando vos Fracasado culiao Le andaba inmedicando El pixel de detacarle A las marchas feministas Este conche Su madre Hasta daba clases De yoga Con su masculina Forma chayni Weón ¿Qué pasó Machito culiao? Le vaya a pegar A la pared Porque te dejó Como Perkin Una hueá rosada Como si no fuera suficiente El chancho de mierda Puede aprender Fuerza bruta O roca filada Solo para demostrar Que puede hacer Cualquier hueá Mejor que tú ¿Te acordáis De dicha Ato conchetumare? Esa hueá No fue un tsunami Fue este culiao Enojado contigo Porque le quita El maricón de trigo ¿Por qué seguís Cuillando acá Hueón? A ver Hijo puta ¿Cómo no te debía Tratar así a mi nene? ¿Hijo puta? En serio Por favor Quiero ver Qué hueá Te ingenias Intentando Venderme A un septal Quiero ver Qué hueá Te inventas De vídeo Con un septal Por favor Lo pido Y venga Vamos a ver Uno más Porque me nace De acá abajo Ya está Ay Dios mío Uno más Y después Vale A ver por favor Uno más A ver Uno más A ver cuál es A ver cuál Chalizar Perfecto 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 Los dragones Valen pico Hermano Son piñetas Con escamas Como las hueás De Skyrim Dragon Red No funciona Con este maldito Culeado ¿Y sabés por qué? Porque Chalizar No le aguanta hueá A nadie Mira el culiao Es el número 6 De la Pokédex Wean ¿Sabés qué significa eso? Que entre los más de 600 Mojones de colores Que vos llamáis Pokémon Es que ya ahora Debe de haber cerca De mi Y por No llegamos a dejar Con la novena Ken Que la reconche su madre Este culeo No te conoce Pero ya te quiere romper El hocico Lo cual sería un honor Porque si no te considera Digno de ser penetrado Por su aliento de fuego Con cuesta Escupir Puta Lava Y se irá Sin siquiera considerar Que existís Wean Eso Si es que Está ya el volcán En donde vio Porque lo veo difícil Pero calma Tu bolas Mierda Porque aquí le tiro La hueá técnica Al tiro De hocico Esta salamandra Con ala No solo es tipo volador fuego Sino que también es El Estarte Lo que significa Que puede aprender Anilloigno El ataque de fuego Más potente del juego Que se va linda esta hueá Y no creas que podría explotar Su debilidad es tan fácilmente Pedazo de lacra Porque este cochino de mierda Está más que listo Para tirarte Hiper rayo Caida Libre Tumba Arroca Terremoto Puñotrueno Cuchillada Enfado Alas Acero O la hueá Que queráis meterle Bueno Bueno Acero va a ser bien Ay casi lo olvido Mira esta forma Chay mi hermano Es que en serio Es preciosa No hay yo falleas en su lógica Y aprende un poco de el hueón Teniéndolo en tu equipo Si es que te da la sangre Antisocial de mierda Ay dios mio Perfecta forma de ser Ay dios A ver Que título le voy a poner Este vídeo Los populares Los populares Yo creo Porque Tenemos Al bully El badass El adorable Pero que El adulto Va a ser un hijo de puta En fin En fin Lo dejamos hasta aquí Espero les haya gustado Este Esta vídeo reacción A una tercera parte De La boquete chilena De Quick Black Y si se le da like Compartan Suscribanse al canal Porque la van a seguir En más fantasminas Activen la campanita Para que avisen Cada vez que subo vídeo Sea en mis redes sociales Principalmente por Twitter Y Si quieren acompañarme Pueden unirse Al servidor de Discord La mansión Spooky Links Abajo a la descripción Y nada más Más que sí chicos Próxima parte La que seguramente muchos Están queriendo Que reaccione Como es Vaporeon y Mimikyu Estos dos No los he visto de nada A ver Con qué me sale Este hijo de su madre Somos mi tren Pueden bailar Víjense lo asustar Con la sonrisa Chau No los he visto de nada No los he visto de nada No los he visto de nada No los he visto de nada